A propósito del arroz, queremos saber en principio si el subsidio de este rubro es insuficiente para los costos de los productores. ¿Realmente el subsidio es suficiente? ¿Realmente es rentable producir arroz? Sí, ahorita en el punto actual de los costos de producción, con el subsidio prácticamente se cubren los costos de producción y pudiera haber una pequeña rentabilidad en función de los rendimientos que obtenga el productor. El problema es un problema integral, no solamente de costos, sino también del acceso a los insumos. Todavía no está muy claro para el productor la presencia de los insumos en este ciclo que va a empezar, que es el ciclo invierno. Creo que el subsidio tiene, y lo han alertado nuestros gremios cúpulas, la Federación Febe Arroz, de que hay un desfase entre que el productor cosecha y cobra el subsidio. Nosotros tenemos aproximadamente un 20% de productores del ciclo del año pasado, que han cosechado en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que no han cobrado todavía el subsidio del ciclo pasado. Y ya estamos en este ciclo que está terminando, está en pleno ciclo de cosecha, y el desfase entre que el productor cosecha y cobra el subsidio pasa un tiempo bastante largo, que afecta también la economía agrícola. Varias otras problemáticas tiene el sector, hubo un acuerdo entre Fedeagro y el Ministerio de Agricultura, a través de Agropatria, para suplir los insumos. A mi juicio esto está bien, está bien por parte del Ejecutivo, está bien por parte de los gremios, pero este acuerdo llega un poco tarde también al sector, en términos de ciclo avanzado del ciclo de cosecha. Señor Cordero, usted dice que esta ayuda llega un poco tarde, estos convenios entre el gobierno y algunos sectores productivos del país. La pregunta es la siguiente, ¿la producción de arroz ha aumentado, ha disminuido en relación al año pasado y por qué ha sucedido esto? Sí, la producción subió con respecto al año pasado, pero no hemos alcanzado los niveles que tuvimos a mediados del 2008, 2009. Nosotros tuvimos un récord de un millón, creo que de un millón doscientas mil toneladas. Ahorita creo que estamos alcanzando en el año pasado cerca del millón de toneladas. Sin embargo, todavía estamos en el país importando unas cuatrocientas mil toneladas de arroz al año. Nosotros producimos arroz en años anteriores suficiente para abastecer el país y además exportábamos, duramos dieciocho años exportando, ganándonos un mercado especialmente en Colombia. Ese mercado prácticamente no lo tenemos. Y necesitamos, pues, que es un problema muy integral, el problema de arroceros. Hay que construir una gran alianza entre el sector público y entre el sector privado para poder retomar la producción, evitar las importaciones y además retomar el tema de las exportaciones con mercados que van a ayudar también a la economía, generar empleo y trabajo en el campo y en las agroindustrias. Pero usted dice que antes éramos exportadores, ahora importamos el arroz. ¿En qué momento dejamos de ser exportadores y qué necesitamos para volver a ser exportadores de nuevo? Hace aproximadamente unos cuatro o cinco años ya no estamos exportando arroz y cayó la producción muy fuerte hace tres o cuatro años. Estamos retomando la senda de ascenso de la producción. Necesitamos esa gran alianza en primer lugar entre el sector público y el sector privado y yo creo que el tema tecnológico, que es el que maneja más fuerte Fundarroz, es un tema que realmente se ha dejado de lado. Nosotros necesitamos tener una conversación muy honesta en términos de retomar el aumento de los rendimientos. Tenemos un problema aquí en el campo que se llama BRA, baneamiento repentino del arroz. Eso hay que investigar, investigar sus causas fisiológicas o biológicas, si es que son agentes biológicos, virus, bacterias. Eso no se ha investigado. Y necesitamos también recursos. Hay que creer en la institucionalidad que se ha generado en Venezuela a partir de varios años. Instituciones no solamente como Fundarroz, existe instituciones como Fundacaña, que también tienen un prestigio trabajando, haciendo ciencia en el sector y que no les llegan los recursos de la ley de ciencia y tecnología. Esos son unos de los aspectos que hay que sentarse fuertemente a discutir con el Estado y mejorar el flujo de recursos para hacer ciencia y tecnología en los sectores específicos. Gracias.